hola 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 a todos qué más pues cómo les ha ido en estos días bueno esperando que todos se encuentren muy muy bien el día de hoy quiero compartir en este vídeo información que espero les pueda servir mucho ya que son digamos unos templates relacionados con ya sea el resumen o si vi lo que conocemos como hoja de vida la coverlera que es nuestra carta de presentación un leasing contrat que sería un contrato de arrendamiento y para los que trabajamos con el bien una página web donde podemos realizar nuestro invoice de una manera muy fácil y rápida listo antes de comenzar les quiero mencionar que en la descripción les voy a dejar todos los links de estos templates para que así ustedes tengan acceso a ellos y como les digo los puedan tener como una base o una guía para que ustedes hagan pues sus propios documentos entonces empecemos hablando sobre el invoice bueno entonces acá como les menciono en esta página podemos encontrar de una manera muy fácil cómo realizar nuestro invoice como pueden ver aquí es sino diligenciar toda la información como nuestro nombre el número de nuestro avn nuestra dirección todos nuestros datos de contacto y luego entonces aquí en le estamos haciendo este invoice es decir la empresa a la que estamos presentando el invoice y como la descripción del servicio o producto que estamos pues ofreciendo y del cual estamos realizando el invoice esto simplemente como les digo es una página donde pueden encontrar diferentes templates y aquí pues eso automáticamente les hacemos como la conversión del dinero que necesitan cobrar y listo ahora el siguiente template es un contrato de arrendamiento o lo que llamaríamos leasing contract y esto el día de hoy se los quiero mencionar porque se ha visto ya casos donde ya sea por parte del arrendatario o de la persona que va a arrendar digamos una habitación para compartir o una habitación privada que en algunos casos tienen pues como inconvenientes de que no les devuelven el bono o de que el inquilino no quiere pagar como lo correspondiente o de que hay daños y la persona no quiere responder y pues mucha gente a veces como que se confía demasiado y cierra el negocio a palabra esperando pues que obviamente no vaya a haber ningún problema en el futuro pero no no hace algo por escrito entonces acá básicamente hay información de dónde es el lugar quién es la persona responsable quién es la persona que está tomando digamos la habitación y ya todo el tema de cuándo va a llegar la persona hasta cuándo se va a quedar de cuánto es el bono y digamos algunas otras como condiciones que es bueno exponerlas ya que cuando uno también es el responsable del lease del apartamento o casa pues uno también tiene que como uno también tiene que pagar un bono al real estate entonces obviamente uno pone como que ciertas condiciones de que por ejemplo no se permite fumar o que no se permiten mascotas o que no se permite pegar como cosas en la pared porque esto puede ocasionar daños aquí entonces como les muestro es un template muy básico pero también muy claro y la verdad pues que no no está de más tener algo físico como para evitar inconvenientes en el futuro bueno ya después de darles mostrado un poco sobre el invoice y sobre el leasing contract pasemos a hablar entonces ahora sobre el cv resume hoja de vida y sobre la coverlero aquí sobre la hoja de vida les voy a mostrar dos templates diferentes uno que manejo como para trabajos un poco más informales y otro que estoy manejando para los trabajos digamos profesionales o los que estoy buscando más relacionados como a mi área de estudio que es marketing y business administration entonces antes también de mostrarles quiero como contarles algunos tips que es muy importante tenerlos en cuenta independientemente del formato que tengan como hoja de vida o de la manera en que en que lo estén manejando ya que hay información que es muy importante incluir en este tipo de documentos entonces muchos de ustedes ya sabrán el tema de la fotografía aquí en australia para la hoja de vida no necesitamos incluir fotografía eso acá no es nada fundamental y digamos que es una forma como de basarse más que todo en la experiencia de la persona en lo que la persona está exponiendo en ese papel y no como en la apariencia física entonces como les digo no se necesita fotografía bueno de esa misma forma es importante que sepamos que de alguna manera tiene que ser como un documento digamos un poco simple o digamos básico pero obviamente llamativo atractivo cierto entonces acá por ejemplo no es necesario que pongamos todo nuestro nombre completo no solamente un primer nombre y un apellido con eso basta y sobra listo el tema de la disponibilidad es fundamental eso sí que es súper importante y sobre todo para nosotros como cuando llegamos como estudiantes internacionales que tenemos que hacer nuestro curso de inglés o el curso que estemos haciendo entonces es importante que seamos muy claros si estamos disponibles fines de semana o entre semana en la noche entre semana en la mañana como les digo súper fundamental siguiendo como este mismo patrón también les quiero mencionar que se recomienda que nuestra hoja de vida sea de una o dos páginas máximo porque se dice que los reclutadores toman aproximadamente 30 a 60 segundos para revisar hojas de vida y ustedes se imaginarán cuando las empresas tienen ofertas laborales pues no es solamente uno que aplica son muchas personas entonces obviamente por eso vuelvo y les digo es muy importante como que seamos muy selectivos con la información que queremos proveer para que obviamente seamos nosotros los que les demos a entender a ellos el porqué que debemos quedar seleccionados y otro otro dato ahí que les quiero comentar también como para que lo manejen de acuerdo como a sus preferencias es el tema de las referencias ya que tenemos dos formas podemos obviamente incluir nuestras referencias el nombre de la persona el cargo que tenía el dato de contacto sin ningún problema o simplemente podemos mencionar en la parte de las referencias referencia bailable on request es decir entonces si quedamos seleccionados pues entonces ahí simplemente ellos se van a contactar con nosotros y nos van a pedir las referencias y ya harán pues como la validación con ellos entonces aquí como pueden ver tenemos el primer formato que es un poco más informal y pues como les digo incluye la información necesaria el tema de la disponibilidad no fotografía y otro dato pues aquí aprovecho y se los muestro es el tema como de información adicional eso porque se los comento porque ustedes sabrán que también dependiendo como de el trabajo al que estemos aplicando también vamos a necesitar algunos certificados entonces por ejemplo que construcción podemos incluir que tenemos la way car si trabajamos con niños podemos incluir que tenemos el working with children check obviamente la police check si tenemos licencia de conducción entonces mencionar que tenemos la licencia de conducción y así todos estos certificados pues también nos van a ayudar para que tengamos como más oportunidades en esa oferta laboral que están ofreciendo y pues seamos un con un candidato digamos como que más atractivo para la compañía a la que estemos aplicando ahora miremos entonces un poco sobre el otro formato aquí como pueden ver este ya es de dos páginas simplemente es porque digamos como lo manejo para trabajos profesionales entonces ahí incluye digamos como esa información que es más relevante a ese a esa oferta laboral a la que esté aplicando pero digamos que no hay mucha diferencia en la información o en el estilo y diseño como les digo otra vez no fotografía solo un primer nombre y apellido la disponibilidad y pues digamos como un poco más de información para que sea digamos como un poco más completa ahora hablemos un poco sobre el último documento la coverlera o carta de presentación bueno esto como el mismo nombre lo dice es una carta de presentación donde básicamente la información que queremos proveer se basa más que todo en la experiencia en las habilidades o capacidades que tengamos y obviamente como en ese desempeño laboral que hemos alcanzado entonces la idea es que obviamente no repitamos todo lo que ya expusimos en nuestra hoja de vida sino que entonces les digamos de una forma muy formal y educada una forma muy polite porque queremos trabajar en esa empresa y obviamente porque nosotros somos como el candidato adecuado que ellos están buscando para esa oferta laboral entonces como pueden ver yo aquí obviamente mencionó donde he trabajado como que logros he alcanzado de que de hacer unas prácticas en esta empresa luego me dieron una posición laboral en la empresa de tiempo completo entonces obviamente pues eso va a llamar la atención también hago mención de que aunque mi experiencia en marketing es en colombia pues he estado durante tanto tiempo en australia trabajado trabajando digamos como en otras áreas pero aprendiendo sobre como la cultura laboral aquí en este país entonces todas esas cosas nos pueden servir para como que darles a entender por qué somos ese candidato adecuado bueno mi gente no siendo más me despido un abrazo enorme los invito obviamente aquellas personas que no se han suscrito a que se suscriban al canal son más que bienvenidos y nos vemos pronto con un nuevo vídeo